... Muy buenas tardes mi gente bonita aquí andamos de nueva cuenta aquí estamos con el compa Erwin Saludos Erwin Saludos Para la raza Para la raza de México Si verdad En especial la gente de Chiapas Para que miren mi gente Fisca de naranja Aquí están los saludos Por fin nos tocó algo bueno verdad ¿Ya cuánto llevas? Tres con este Ahí va recio Si verdad está bien Así es mi gente aquí andamos Está bien A 28 dólares el cajón Así se vacía Ya después de vaciada chequean sus picos Puro tijeras Puro tijeras Puro tijeras Aquí andamos Aquí andamos Si verdad están los saludos Para todos los amigos Que nos miren A través del canal de YouTube Así se pizca la naranja Para que miren Un gato Ánimo compa Juan Ya están floreando Los arbolitos Una muestra Como Manuel Una muestra Para los seguidores Me muestra Para los seguidores Si Compartan en el video En Belen Lacho Y yo Y si Y si Patricemos más en el canal Puro tijeras Puro naranjita Puro naranja Nos tocó Si Ya acabó la mandarina Ya acabó la mandarina Mi gente Este año si Acabó temprano No duró mucho No está tan bueno La mandarina No mayor No Donde que haga Están diciendo Que está malo La mandarina Está bueno un poquito más Aquí tiene un poquito más Más cansado Pero pues ahí andamos Así es mi gente Aquí sin miedo Para que miren Mira esas escaleras Están grandísimos Hay que asegurarlo Como ponerlo En el árbol Para que no se cae Si no A los días Semejente Vamos a grabar A mi amigo Juan Ánimo Enrique No te me escondes Ahí Está la Está la cámara Saludos Saludos Este amigo Ya escondió Vea Juan Ya escondiste Abajo del árbol Sí Pura baja Ahí Ahí está Conocido Como ajuste No Ajuste Ajuste Además Le conocen Los amigos Ya hay chapas Amor Las chapas Mayor Ya son Naranjeros Ya Las chapas Con los amigos Pues mira Cómo va a ser Este amigo Ah sí Qué chulada De naranjas Perdón mi gente Ya Todos van llenando Las tres cajitas Saludos Saludos ¿Cómo Manuel? Tú Clemente Saludos Aquí está famoso Clemente Mi gente Estás como vacía Clemente ¿Vas a andar Saludos Clemente? No No hay tiempo Viene el agua No No va a llover Ánimo Giovanni Ahora sí Con la zurda No Pero tú eres zurdo Se me olvidó Es buen ejercicio Aquí Vea Bien sudado Sale Después De aquí A la tienda A los pollos Puro bolsa De 80 libras Mi gente Ánimo Lalo Así se vacía Era para que miren De 80 libras Ánimo Don Antonio Da los saludos Para la gente Sí Saludos Para mi compadre Borrego Así verdad Este le gana Compadre Borrego Era tan bien bueno Por acá Déjase caer La grella Aquí vosotros Compadre Borrego Saludos Para el compa Borrego Dice este amigo Antonio Saludos Para mi compa Borregazo Déjase caer La grella Aquí compa Compadre Ahí estamos Ahí estamos Ánimo Kuchi Ánimo Kuchi Aquí vamos Aquí está la moza Kuchi Aquí vamos El compa José Ánimo Kuchi Ánimo Kuchi Delphi Saludos Para el chibi Saludos 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 Para la raza Sí Sí Ahora Cándido De alinea De alinea De alinea Por cajón De alinea Sí Mira porque mira Así se cae la jalera Mi gente Mira Híjole Si no No sabe Se va De lado Se tumba Lo que es El sacrificio De estar aquí Y cuando estamos Ahí en el pueblo Decíamos Que íbamos Ir al norte Porque miren Aquí nada es fácil Pero a lo que venimos O sea Chingarle Saludos Para todo Amigo Para todo el mundo ¿Y qué sigue? ¿Ese? Ese mero ¿Ese mero? Sí ¿Tú me alinea ¿Va? Ese y ese Ahí nominamos El próximo medio Cuídense mucho Mi gente Que Dios Me lo bendiga Donde quiera Que se encuentren Aquí nosotros Andamos en chinga Ahí están Los saludos